Hola, mira que bien me he puesto ahí, que parece que bonito, que cuello, hace calor y me he puesto demasiada ropa. Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a estar con todos nosotros, nosotros con ustedes y ustedes con nosotros, una conjunción estupenda. Hoy tenemos un montón de amigos, yo quiero tener un millón de amigos, aquí estamos en la 8 Mediterráneo, que han venido a enseñarnos cosas, a informarles, a conocerles a algunos que todavía no les conocen, incluso a merendar, que es lo más maravilloso que vamos a hacer en esta tarde. Llamé a Paco Simó, llamé a Daniel Ruedas, que están aquí con nosotros, y ya por cierto le doy las buenas tardes. Hola don Daniel, ¿cómo estamos? Pues genial, aquí tiene una compañía excelente, viendo aquí una perspectiva maravillosa de merienda, es extraordinaria esto, y vamos. El dúo dinámico, pueden ser ellos el dúo dinámico, porque son muy dinámicos, ya los hemos conocido antes, son padre e hija, ahora enseguida los conoceremos. A Carlos, bueno, ya le damos las buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, aquí a enseñaros los productos de la zona. Muy bien, ya no me contarás de qué zona, pero ¿y quién tienes a tu zona de al lado? ¿Quién es ella? Pues esta es mi hija, Beatriz. Hola Bea, ¿cómo estás? Aguantándolo. Muy bien, de verdad que ya los hemos notado ahí, son como pimpinela, más que el dúo dinámico diría yo pimpinela. Bueno, y mi queridísimo, creo que es el papi de todos, que es Paco Simó. Hola Paco. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, efectivamente. Pues mira, aquí un día más. Pues sí, aquí estamos, ¿verdad? Claro, aquí estamos. Como dice el programa. Nunca mejor dicho. Muchísimas gracias. Y por supuesto, vamos a hablar con un señor muy inteligente, que hacía mucho tiempo que lo veía sin mascarilla. Ha venido para eso, para que lo vea. A ver si sigue siendo el mismo que es Alessandre Sanchis, de Clínica Espai Dental en Picaña. Buenas tardes. Buenas tardes, fíjate. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estoy. Qué elegante te veo, ¿no? Hay que venir. Para hablar contigo siempre hay que venir elegante. Pero es que te veo la chaqueta en conjunción con los zapatos. Por favor, amigos. ¿Lo has visto esto? ¿Lo habéis visto, Paco? No hemos llegado todavía nosotros a ese extremo, ¿eh? Maravilloso. Claro. Luego nos va a hablar un poquito de su trayectoria, de cómo empieza esta aventura y por qué se hace realmente odontólogo. Porque creo que fue una conversación con tu padre, ¿no? ¿Esto? Sí, a ver, realmente de pequeño siempre me gustaba hacer cosas minuciosas, maquetas, Lego, pero realmente yo en la familia no tenía nadie del sector sanitario. Y pues te vas haciendo mayor, vas estudiando, me gustaba la biología, las ciencias, y llegó un momento que tienes que elegir carrera. Y sí que es verdad, pues la típica reunión padre-hijo de, hijo, ¿qué quieres hacer con tu vida? Qué buena frase, ¿eh? Eso le dijo a su padre, dijo, venga, pues al horno, al horno, a trabajar, ¿eh? Y la verdad, pues sí, me gustaba mucho el tema de la sanidad. Médico en aquella época lo veía como un poco de demasiada responsabilidad, porque estás muy de cerca con la vida de los pacientes. Pero la odontología, la verdad, es que me gusta ver algo, un campo pequeño, en el que había que trabajar muy fino. Y la verdad, pues me decidí por la odontología. Ahora me contarás un montón de cosas, ¿eh? Y podría ser peluquero perfectamente, porque el look que tiene, ¿eh? La barba bien perfilada, el tío está guapo. Lo primero que vamos a hacer, bueno, antes de nada, ¿qué tenemos ahí encima, chicos? Carlos, ¿qué tenemos? Bueno, pues hemos traído unas cocas de San Antoni, que como su nombre indica es de la festividad de San Antoni, que se está en la calle en Benicarlo. Farinoses, que se pueden rellenar de chocolate, de cabello. Y como producto estrella que tenemos en nuestro pueblo, que es la alcachofa con denominación de origen, hemos hecho nosotros en el horno una fogas con alcachofa. Ahora me contarás. Después le explicaremos que va pintada con romero y con aceite. Lo importante es que hagáis merienda para todos, eso es muy importante. No, no, eso habrá, tranquilo. Gracias, gracias. Oye, vamos a empezar por esa sección que tenemos musical, haciendo, pues eso, vamos a recordarle a todos los telespectadores hoy, ¿de quién vamos a hablar, don Daniel? ¿De qué dúo? Bueno, pues unos artistas, desde mi punto de vista, muy brillantes, que son los Dynamic Boys. De Dynamic Boys, eh, mira. Fue su primera intención, su primer anuncio musical, pero no cuajó el nombre porque el productor les dijo, no, tenemos que poner algo más nacional, más del terreno, el dúo dinámico. Aunque, a decir verdad, sus éxitos iniciales estaban basados, como no, una vez más, por temas exportados de Estados Unidos, temas de Elvis, temas de Henry Zinn y muchos, los platters, todas esas canciones que luego se utilizaban en todos los guateques, ¿no? Y de ahí en adelante, lo curioso es que he intentado hacer una cronología. En 1958, ellos aparecen en el Día de los Santos Inocentes, ponen como dato, como dato de... Como broma, ¿qué puede ser? Aparecen, ¿no? En el 28 de diciembre. Qué jóvenes, míralos ahí, ¿eh? Y es curioso que en el 58 suceden muchos acontecimientos, la carrera nuclear de Estados Unidos con la Unión Soviética, los primeros lanzamientos de satélites y aquí el dúo dinámico. Qué bonito. Porque imagínate que... Vea, ¿tú los conoces, el dúo dinámico? Poco, ¿eh? Te pilla ahí, ¿eh? Yo el año pasado, la cancioncita que oigo, algo suena. Te iba a decir la de resistir, la has escuchado seguro, ¿eh? Eso segurísimo. Pero si yo te digo lo de 15 años... Eso también me suena. ¿Cómo sigue esa? 15 años tiene... ¡Me pilla! No te la sabes. No sigue con nosotros. Un aplauso para ella. No sigue con nosotros. Tiene mi amor, mi amor. Tiene que visitar un karaoke. Claro, nos tenemos que ir al de Dani. Yo no los he pillado los karaoke. Claro, estamos en otra... Es otra juventud. ¿Tú se la sabías? ¿Esta de 15 años tiene mi amor? Sí, al principio sí. La verdad que sí, luego ya, ¿eh? Pero la de resistiré, la hemos cantado todos, ¿eh? Bueno, oye, lo recordaremos. Paco, ¿tú has tenido la suerte de verlos a estos señores? Sí, por supuesto, en Torrente. Yo tendría unos 16, 17 años y ellos vinieron a Torrente, al Cine Liceo. Allí a cantar, claro. Sí. Porque a pasearse, ¿no? Y lo más gracioso es que iban andando por la avenida. ¿Todavía no eran muy conocidos o sí? Sí, hombre, ya, claro. En la que tú dices, de 15 años ya me la cantaban a mí en el trabajo. La de los 15 años ya tenían 36 años. O sea, que estamos hablando de hace... Hace muchos años. Sí, un montón. Porque Paco, te han echado hace un rato 60 años, ¿eh? Carlos, que estábamos haciendo aquí un juego, le ha echado muy poquito. Estamos hablando de 68, 69 años. Oye, resistiré es un temazo, ¿eh? Las cosas como son. Vale que ha estado hasta la saciedad, dadas las circunstancias, pero eso es un himno, don Daniel. Sí, pero el resistiré realmente es un tema que lo elaboran, lo crean en su segunda etapa, porque ellos se retiran de la música en directo en el año 72 y después editan un grandes éxitos que tiene muchísimo éxito, lo lanzan y de repente han vendido 500.000 copias. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos como que es un empujón a decir, tenemos que volver a actuar. Lo que me llama la atención una vez más de esa generación de músicos que venían de una época de mucha dificultad musical que se retiraban muy jóvenes, tristemente unos por circunstancias de accidentes que ya hemos hablado otras semanas y en este caso con 35 años se dedican. No creo que ganaran, sino pienso que les tiraba también la tendencia de familia, porque tan solo tenían 35 años. Qué jovenzuelos. 35 años para un artista es empezar su trayectoria de más proyección, porque hoy en día tienes grandes artistas, vamos a poner, yo siempre pongo a Bruce Sprinting, Jack va camino de los 70, y ahí sigue pisando escenarios. Lo que quiero decir es que es llamativo que ese perfil de artistas se retirasen, digamos, de lo visual. Carlos, si yo te digo, quisiera ser... ¿Tú qué dirías? Pues ahí me has pillado también. Bien, no padre, el hijo no sabe nada. Es que yo lo comentaba con Paco, yo soy de la segunda época. ¿De la del dúo dinámico? Sí, cuando vino Resistiré. Después de Resistiré. Ya tenían los huesos así y decían, ya no somos dinámicos, solo somos duros. No, no, pero recorrían todos los pueblos y vinieron a bendicarlo en fiestas patronales y de ellos me acuerdo. Y estaba de lo que dice él, de moda. De todas formas, él, uno de los dos, me parece que es un gran compositor que compone para mucha gente. Ramón de la Calva, creo que se llama. Sí, y eso es lo que te duele a la mano de tirarme. Ramón es amigo de Manuel. Arcusa, Ramón o Arcusa. No, es un Arcusa. Arcusa, un Arcusa como otro cualquiera. No, puede ser un Arcusa como cualquier día. Oye, yo sí que es verdad que tuve la suerte también, yo soy de Paiporta, la gente lo sabe, no sé si lo he dicho alguna vez. Es broma, lo digo mucho, un beso para mi pueblo maravilloso. Y en las fiestas estábamos todos pendientes de que decían, viene el dúo dinámico, yo todavía no sabía quién era el dúo dinámico. Bueno, la plaza de Paiporta, de Benicarlo, de Torrent, de todos los sitios vinieron. Sí, es que... Una cosa, una locura estos señores, ¿eh? Antes se ha nombrado Paco, el dúo dinámico, y van pues como tú y yo caminando por la avenida para ir a la actuación. El volumen de artisteo que existe ahora, tan exagerado, es que eran gente de barrio. Pero no te puedes imaginar el reguero de quinceañeras. Claro, quince años, claro. Que llevaban detrás, nunca mejor dicho. Claro, claro. Quince años. Sí, de hecho, empezaba el fenómeno fan porque también en el 58 es cuando se reúnen por primera vez los Beatles en Liverpool. Entonces, había una serie de coincidencias en la evolución musical que venía inicialmente de Estados Unidos. Y luego Inglaterra que crea el producto de los Beatles y como no podía ser de otra manera España, pues le seguía un poquito a imagen dentro de las limitaciones que siempre hemos tenido aquí. Se fueron a vivir a Miami, ¿no? También viven por allí. Toda la gente nos vamos allí, ¿eh? Cuando tenemos dinero nos vamos allí. ¿A ti te pasará? Tú de momento estás aquí. Yo tuve Sándorra ahí. A primero Sándorra, ¿eh? Vamos en proceso. Yo tuve Sándorra y luego allá Miami. Tocaba, como era pequeñito, saltaba para tocar al timbre y me acuerdo perfectamente que me parece maravilloso. Bueno, vamos a destacar más cosas, Dani, Paco. Vamos a destacar más cosas de estos seres maravillosos. A ver, el duodinámico para mí son unas personas brillantes. Primero que vienen de una familia, familias humildes, emigrantes, se afincan en Barcelona. Y Barcelona siempre ha sido un punto de cultural, de ebullición continua. También por la cercanía a Europa, ha sido la primera puerta de España mirando Europa. Y allí, pues, en los locales de ocio, en las tardes, pues, con músicos del nivel de Tete Montoliu, donde se van conociendo y haciendo acompañamientos musicales. Ramón ya tenía su preparación básica musical y, además, venía también, aunque parezca curioso, del mundo de las jotas aragonesas, que es donde empezó él, con el folclore aragonés. Lo que trato de decir es que en Barcelona había muchos lugares donde ellos podían alternar y darse a conocer y empezaron, según pone la leyenda, en las cenas de empresa, cantando para los compañeros. Como yo, como yo también empecé con el micro en las cenas de empresa. ¡Vamos a orientar por todo! Ahora lo hacen en las cenas de empresa en un karaoke y entonces los compañeros dicen ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Oye, ¿podéis poner espalda con espalda un momento? ¿Y podéis poner la mano así hacia adelante? No, hacia de aquí, hacia adelante nuestra. Míralo, ¿ves? Son ellos, son ellos. Quisiera ser... Son más pimpinela nosotros. Bueno, son más pimpinela, efectivamente. La verdad es que no había en aquel entonces un guateque que no estuvieran las canciones del dúo dinámico. Prácticamente casi todas eran del dúo dinámico. Qué bonito, ¿eh? Porque era... Tú bailabas más las lentas, ¿eh, Paco? ¿Eh? Tú eras de las lentas, ¿eh? Sí. De las de las... Y dices, resistiré y Paco bailé. Es que, en realidad, todas las que cantaban prácticamente eran lentas. Sí, además, enlazando el programa de la semana pasada de Bruno Lomas, ellos, con el tema como ayer, también ganaron el Festival del Mediterráneo, pero el que se hacía en Barcelona. Y Bruno Lomas fue aquí en Valencia. Qué grandes artistas hemos tenido, Daniel. Y además que hay que resaltar esa particularidad que en ese momento de los años 40, 50, 60, ni había las carreteras, ni los transportes, ni los desplazamientos. Por eso, en muchos pueblos de la Comunidad Valenciana, pues Torrent, habría que hacerle un especial a Torrent, porque ha sido un pueblo que ahí en la sombra ha recibido prácticamente a todos los artistas del 40 a los 80. Y, sin embargo, es un tapado, porque los otros lugares de la Comunidad Valenciana sí que han querido tener su propio festival, ¿no? Como el clásico de Benidorm. Y, sin embargo, Torrent ha tenido siempre una iniciativa musical muy grande. Es que ahí teníamos el Dandy, teníamos el Boni, estaba el cine Monte Carlo. Eran espectáculos todas las semanas, todas las semanas. ¿No tú recuerdas? ¿Has empezado con el Dandy y con el Boni? Digo, sigue con Maldini, Donadoni y la selección italiana de fútbol. Bueno, el eslogan, ¿dónde va la gente? Al Boni de Torrent. Claro. Mirad lo que pone ahí, mirad lo que pone en pantalla. El dúo dinámico es el segundo grupo español que ha contado con su propio musical. Esto sí es verdad, que salen ahí los jovenzuelos, la de quisiera ser, hacen ahí como una especie de escenografía de teatro. Tú deberías de poner en la clínica el fondo musical. ¿El eslogan? Sí. No, no, cuando estén con una muela, resistiré. Piénsalo, piénsalo esto. Bueno, yo no sé. ¿Cómo estamos? Hemos dado un aplauso. Muy bien, aplaudí. Claro que sí. Muy bien, vosotros haced parte. El otro es Mecano, el otro. Ah, el otro es Mecano. Mecano, efectivamente. Charles de la Panaredia de vez en cuando. Eso no, es que escucho mucho la radio. Está bien, está bien. Hay que ver también la 8 en el Mediterráneo. Bueno, ¿cuál es la canción, Dani, que te gusta a ti y a Paco? Bueno, por supuesto, a todos los que estamos aquí, claro. Bueno, el resistir es el tema emblemático, pero el tema como ayer, en el momento de los huateques, fue un tema importante. Sí, sí, por supuesto. Que además luego fue un versionado por Bruno Lomas, pero ellos realmente luego tuvieron una gran relevancia en la producción. Creo que ellos han tenido, hablando de lucro económico, más desde que se retiran en el 72, porque empiezan a producir a artistas que estaban en primera línea, pues caso de Julio Iglesias... Esta es como ayer. Esta es como ayer, efectivamente. Que fue otro día de la semana. Claro, esta es como la de la semana pasada. A mí me gusta, a mí me gusta, oh, Karol. ¿Te acuerdas? De, oh, Karol, loco estoy por ti. Bueno, en realidad es una versión, ¿eh? Te arreglo las orejas, es. No es uno de los temas. Es que ellos, su primera etapa, la que analizaron más para hacer versiones trasladadas al español, al castellano. Y luego ya Ramón tomó las riendas de escribir los temas junto con... y ahí fueron adelante con temas propios y otros artistas los fueron haciendo versiones, que fue cuando ellos realmente se dieron cuenta que su potencial estaba en la producción. Paco, ¿cuál es la tuya, la que te gusta a ti, la canción que dices? Bueno, ellos tienen... Está muy bonita la que está sonando, la de como ayer. Ahí está, pero el Bruno se la lleva a su terreno y la hace tipo rockera y ganó el festival del Mediterráneo con esta canción, claro, pero ellos la cantan a su manera también. Bueno, ellos han hecho muchas canciones, el tractor amarillo es de ellos también. No, yo ahí en un momento determinado... No, no, ahí tampoco, perdón. En el ocio de karaoke hay muchas canciones de una misma etapa, por ejemplo, La Escoba de los Sirichs. Sí, yo tuviera una escoba. La mezclaba yo con el quisiera ser, a veces no sabía cuál era cuál. ¿Por la música? Sí. ¿Te sabes la de si yo tuviera una escoba? No la sabíais, ¿no? Que si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Para barrer. ¿No te la sabes, eh? Es que estamos poniendo unos niveles... Hombre. Es que molchobé, ya. Es que joven todavía. Claro. ¿Me tendré que ir al karaoke una noche? Claro. No, no, aprender un poco. Sí, sí, ponerme al día. Ahora la canción sería, si yo tuviera una rumba, ¿sabes esta? Muy bien, yo soy más de la rumba. Tú eres más de la rumba. Yo te ve ya más pop. Oigo, rockera, que la rumba, ¿eh? Ahí en el horno. ¡Venga ese pan bueno! ¡Ole, ole, ole! Pues yo tiro por ahí, ¿eh? Pero nos saltamos de grupo, pero la canción, ahora que hemos bromeado un poco con la escoba, yo creo que fueron las canciones ya con futuro social, ¿eh? Porque quería barrer los males del mundo, ¿eh? O sea que... Mira, Daniel, ¿qué pone ahí? Manuel de la Calva y Ramón Arcusa se conoció en Barcelona en la fábrica de motores de aviación. Vamos a poner la guinda al pastel. ¿Qué podemos decir en este minuto que me está diciendo María que nos queda en esta fantástica sección? Hombre, para mí el Duodinámico ha marcado una época, sigue marcando la época porque todavía sigue en el candelero. Tenemos ahí la tragedia que nos ha pasado, insisto, esa canción se convirtió en un himno, aunque luego saliera la gente de, oh, estamos hartos de la canción, pero todo el mundo ha escuchado esa canción. Y todo el mundo conoce al Duodinámico, por supuesto, porque ha sido un emblema para España y para el mundo entero. Totalmente. Bueno, y como gesto amable, la canción Resistiré la cedieron en ese momento que el año pasado empezamos a vivir y la cedieron gratuitamente para que se utilizaran los medios como un poquito de bandera para resistir el día a día. Y como dice Paco, considero que son un referente y por trayectoria de trabajo y evolución empezaron muy jovencitos trabajando, luego su ratito de ocio. Como vosotros en la panadería, mira, ahí estáis. Nada, mira. En tu momento. Yo me he puesto un look así parecido. Me parece muy bien. Pero tengo que decirte que 15 años, aquello fue terrible, ¿no? No sé si en aquella época se autorizó, pero hoy en día no sé si esa canción se autorizaría, ¿eh? Tengo virtud. No, no, porque no tiene 18. Exacto. Esas épocas. Bueno, queridos amigos, no os vayáis, por favor, que vamos a... Dime, dime, mira qué trozo este. Dime, amor. Vea cómo tenemos que hablar. Ahora bailaremos, estoy yo aquí. No, ahora verás, sí, verás, lo vas a pasar. Yo me pondré un gorro también. Luego iremos allí a comer, iremos de gorra. Esto es otra historia. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y vengo con el doctor... Bueno, el doctor, yo le digo doctor, el doctor Alessandro Sanchis. El doctor, el doctor Alessandro Sanchis, cómo me pica la nariz. Venimos enseguida. Un día haremos los payasos de la tele también, ¿eh? Hasta ahora mismo. No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría con los niños. Cambio de frenos, todo, todo, todo. Amotivadores. Pero hice, antes de abrir la clínica en el 2011, hice muchos cursos. Hice dos cursos también internacionales en Santo Domingo, recibiendo el diploma internacional de implantología de la Universidad Interamericana. Entonces, yo me he enfocado siempre un poquito más hacia el campo de la cirugía. Se lo pasó mal el Santo Domingo, ¿sabéis? Estuvo allí y dice, no, voy a aprender, ¿eh? No, a ver, iba bailado allí. ¡Ay, cómo iba a ser molada, venga! No, la verdad es que, sí, en el sentido de la gente se piensa eso, pero realmente era un curso de una semana, era un curso maratón que se llamaba, porque a las ocho y media de la mañana nos recogía el autobús, llegábamos sobre las nueve a la clínica, que sí que es verdad que el primer año en la clínica era on show, porque, sinceramente, allí es un país tercer mundista, y cada dos por tres se nos iba a la luz, pero tenían su propio generador, y llegábamos al hotel nove y media de la noche, parando veinte minutos para comer el arroz con habichuelas famoso. ¿Un arroz con bacalao? ¿Te ha faltado? Es la razón de habichuelas. Fíjate que esto le pasa un poco, creo, a la gente que estamos aquí, tú eres el ejemplo de que se empieza, pues eso, para conseguir un objetivo, ahora seguiremos hablando de en qué te especializaste, Paco Simó también empezó con su empresa muy jovencito, Dani también con el carao que lleva muchos años, vosotros también me habéis contado que lleváis veinte años en esto, y uno no se hace doctor o especialista según en qué materia, así por casualidad de la vida. Sí, yo la verdad pienso que he trabajado bastante, yo por ejemplo cuando empecé la carrera en el 2006, yo ya aprovechaba las vacaciones de verano y iba al laboratorio de prótesis dental, que es la persona, el protésico es la persona que nos hace las prótesis dentales, que colocamos a los pacientes, pues para ir ya aprendiendo un poco, digamos, mi mundo paralelo, esa persona con la que colaboro, que es el protésico dental, que me ayuda a hacer las prótesis, empecé por ahí, y luego ya cuando en el 2009, que ya, digamos, tenía muchos más conocimientos en el campo odontológico, ya empecé a ir a clínicas dentales los fines de semana, también en verano, para ir aprendiendo un poquito las diferentes especialidades, ir viendo todo, cómo nos manejábamos, las innovaciones que habían, y así también que me fueran conociendo en la clínica donde iba, porque así tuve la suerte entrecomillado, suerte o ya me lo había ganado, que en cuanto acabé en el 2011, en una de las clínicas donde estaba yendo, me dijo, te doy 15 días de vacaciones, porque te has licenciado, has aprobado todo en junio, en julio te quiero aquí, que empiezas a trabajar. Se fue 15 días otra vez a Santo Domingo. Me fue a Santo Domingo. Aprovechar esos 15 días. Pablo, ¿tú te acuerdas cuando empezaste tú en todo esto también? ¿Qué edad tenías tú cuando empezaste en el negocio? Cuando me... Pintura Simo. Cuando yo me puse por mi cuenta, me hice autónomo, tenía recién cumplidos los 27 años. Estamos hablando de 47 años. ¿Qué te parece, eh? Y vosotros lleváis 20, ¿no?, en todo esto. Sí, sí. Pero no viene de familia, ¿no? Me dijiste que... Mi padre viene del ramo, mi padre era molinero. Y de la harina, pues... ¿Y tú cuántos años lleva ya el proyecto, Dani, también? Pues yo estoy desde el 89 en Montserrat, que son 31 años y 10 años más en un local de ocio con mi hermano. 41 años. ¿Qué te parece el ejemplo que tenemos aquí, eh? Vamos a contar esas especialidades. Venga, que entramos allí y te preguntamos por el doctor Aleixandre Sanchís, que lo tenemos allí a las espaldas. Allí de todo, absolutamente, ¿no? Sí, la verdad es que creo que no nos quedamos ninguna especialidad por tocar. Como te he comentado, pues la implantología, que tenemos tag dental, realizamos ortodoncia, con todos los tratamientos hoy en día, los típicos braques, pero también tenemos el conocido como la ortodoncia transparente, el Invisalign, tenemos la doctora Noelia, que es especialista en odontopediatría para tratar a los más peques, que tenemos la máquina de sedación y tenemos esas famosas gafas que podemos poner contenido. Te ponen unas gafas, Paco, mientras estás ahí a la caeca y te ponen ahí una peli. ¿Qué te parece? Es verdad, parece mentira, parece ciencia ficción. Yo he dicho que ahora aprete y que conecte con el programa. Y a verás cómo dice... ¿Se sientan sin anestesia? Se queda en Roque. Se queda en Roque. Yo hice Roque 3, con Fernando Esteso también. Si Fernando Esteso lo conocemos, ¿tampoco bien? Venga, pues ya vamos mejorando. Sí, sí, sí. Estuvo aquí el otro día. Estuvo aquí con nosotros. Muy bien, muy bien. El gran Fernando Esteso, un amigo que estuvo aquí el otro día. ¿En el 2016 es cuando se hace ya realidad? En el 2016, inauguramos en enero la clínica dental y nada, en ese momento, o sea, yo ya me dediqué completamente, mi jornada laboral completa, a trabajar en la clínica dental, en Spa y Dental, pero siempre sin parar de ir a cursos, ir a congresos, porque el mundo de la odontología avanza, gracias a Dios, avanza muy rápido, siempre hay innovaciones y siempre hay que ir aprendiendo cosas nuevas. Que es lo último que ha salido, porque yo he visto el aparato este invisible, ¿habéis visto los brackets, que no son brackets, el Invisalign, ¿no? Sí, Invisalign, digamos, es la marca comercial dentro de la ortodoncia transparente, pero sí, es lo más utilizado. Tampoco se han comido mucho la cabeza, ¿eh? Aparato invisible, Invisalign. Bueno, entre otras muchas técnicas, porque esto, como decías tú, no deja de avanzar. Esto realmente no para. Hoy en día, pues, por ejemplo, también tienes a la hora de tomar moldes, de tomar medidas, en vez de tomarte el típico molde con la pasta, pues ya tienes como una cámara, un vídeo, que es un ordenador que graba todo lo que es la morfología de tu boca, ¿de acuerdo? Y te lo traslada, esa visión la trasladamos al ordenador, donde diseñamos pues la prótesis que queremos hacer, la funda de un implante dental o hemos tallado los dientes para hacer un puente, se diseña allí. Y se envía al laboratorio con el CapCamp y allí ya te pueden elaborar la prótesis. Sí que es verdad que, en mi opinión, falta un poquito por matizar un poquito este tema, pero es el futuro inmediato que digo yo, o sea, esto en dos, tres años ya será, tiene un coste elevado, pero en mi opinión es algo que vale la pena invertir porque... Llegas y sales ya con todo... No, o sea, no es que salgas con todo ya, sino es que al paciente le quitas la incomodidad de esas moldes, hay pacientes que le entras sobre todo en el molde súper y le entra angustia porque se va un poquito de pasta hacia atrás, entonces lo otro es simplemente, abre la boca, le pasas como si fuera la cámara del móvil, infinito, tú, 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 ya lo tenemos los registros, ya te puedes ir. El molde debería ser solo el pan, ¿qué te parece a ti hablando de...? ¿Verdad que sí? Ahora abriréis todos la boca que vamos a hacer una inspección, ¿eh? Hace una revisión rápida. Antes de comer, claro. Bueno, supongo que la gente se pasa por allí sin compromiso, ¿no?, para hacer una revisión también y luego ya... Por supuesto, la primera visita y el plan de tratamiento, el presupuesto es completamente gratuito y nada, siempre pues intentamos con ahora, hoy en día, con el tema del COVID, pues por supuesto todas las medidas y luego siempre facilitar un poquito en la forma de pago. Tenemos financiación hasta cuatro años sin intereses. Maravilla, ¿verdad que sí? No, no, está genial. Y allí en la puerta tienen un ratoncito Pérez, esto está muy gracioso, ¿eh? Que se va llevando todo. Sí, cuando tú entras, no es que tengan ahí el ratoncito Pérez diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí? Estaría un poco disecado. Claro, está ahí el ratoncito todo el día, tiene más vida el ratoncito, que le han dado un beso muy fuerte que... ¿Qué demás? ¿Ibas a preguntar algo, Dani? Sí, la opción esta tecnológica me recuerda a Odisea del Espacio 2001, porque claro, pero llega un momento que el ordenador se revela contra los pilotos. Cuidado que habría que tener la masilla pendiente por si hay un... Por si acaso. Por si acaso, ¿eh? Por si acaso. Por si acaso, porque... No, esta tecnología, yo siempre lo digo, los ordenadores, el día que quieren no va. O sea, vas a utilizarlo y ahora se te has quedado sin red, sin conexión. Hay una respuesta muy típica, el sistema informático está fallando, llame después, ¿no? Es verdad. Entonces, si el paciente estás ahí haciendo una intervención con un sistema informático, le dices a mitad de intervención, el sistema está fallando, creo que le entra preocupación, ¿no? Como el ser humano nada, como el ser humano, ¿verdad? No, pero por ejemplo, en ese sentido, sí que yo, por ejemplo, cuando realizo una cirugía, siempre realizo un tag dental, ¿de acuerdo? Pero que me gusta ponérmelo en la cirugía, pues para verlo, para ver el diseño del implante, etc. Pero yo, como siempre me gusta haberlo visto antes, tenerlo estudiado, si algún día me pasara esto, ¡uy! No puedo abrir el tag, ya, digamos, lo tengo en la cabeza, lo tengo memorizado. Yo, si fuera médico, yo a todo el mundo le recetaría, hola, buenas tardes, y te doy la cabeza, un tag, adelante. Y un paracetamol, ya está. Paracetamol, ya lo hacen. Sí, sí, paracetamol y mucha agua, ¿eh? Era este, ¿eh? Bueno, importante decir, y quiero insistir en eso, aparte de todos tus conocimientos, sí que es un crack, ¿eh? Y toda la gente que está allí trabajando con él, pues y de los mismos, desde la chica de la recepción, a las otras compañeras y, bueno, gente que está trabajando con él. Insistimos en la financiación, que lo hemos dicho antes, así un poquito por encima, pero en estos tiempos tan difíciles, ayudar a la gente a que tenga una buena salud bucodental, y sobre todo de aquí del dinerito, es muy importante, Álex. Claro, sí, la verdad es que, sobre todo, pues en tratamientos, digamos, por ejemplo, la ortodoncia sí que es verdad que son tratamientos largos, que siempre ayudamos a la persona que se autofinancie en las requisitas mensuales, pero, por ejemplo, tratamientos más cortos, que puede ser un implante, que en tres meses más o menos lo tienes solucionado, o ponerte una rehabilitación con fundas, que en un mes, mes y diez días lo tienes, y dices, ostras, es importante, no me viene bien abonarlo en un mes, pues no pasa nada, se puede financiar hasta cuatro años sin ningún tipo de interés. Maravilloso. ¿Dónde estáis? Pues estamos en la calle Virgen del Pilar número uno, en Picaña, a cinco minutitos de la estación de metro de Picaña. Entonces, Torrent, Picaña, Paiporta, ¿eh? Estamos, estamos en línea. Oye, algún contacto, lo mejor es la web, ¿no?, que se metan en la web. Pues en la página web o en los teléfonos que tenemos de atención al cliente, que es el 601-18-19-59, que tenemos ahí el móvil de urgencias 24 horas, que también pienso que es un servicio muy interesante, por ejemplo, historias de Semana Santa, pues alguna llamada, oye, ¿les me ha pasado esto?, ¿qué puedo hacer? Bueno, en estas semanas anteriores, está la gente que dice, me estaba poniendo una mona, me ha quedado el empaste pegado. ¿Qué hacemos ahora? Pues llamamos ahí, buscamos Urgencias Spide Dental, y allí vas tú, vas con un caballo, a cualquier sitio llega. Depende de la hora del día. Y con la canción del duodinámico detrás. Resiste, resiste. Resiste, tire. Aguanta un poco. ¿Tenéis hambre? ¿Tenéis hambre un poquito, verdad que sí? Hombre, me estás dando un tufo. Un olorcito, quieres decir, un olorcito. Un olorcito que es bueno, ¿eh? Álex, muchísimas gracias por venir un ratito, ¿eh? Es un placer siempre, y estamos siempre en las mejores manos. Yo voy allí, me pongo allí, hago así, y digo, hazme lo que quieras. Los tiras ahí pelirrojo. ¿Qué me has hecho? Unas mechas. Unas mechas, así a lo largo. Digo, ¿cómo soy? Un poquito de color. Y así estamos. Voy a irme allí un momento con este padre e hija que discuten mucho, a ver si... A poner paz. A poner paz, a poner paz, a poner pan. ¿Cómo os habéis? Como no tengo público y a mí me gusta, vosotros tres, que sois los encargados, me hacéis un aplausito, y yo voy hasta allí y rellenamos un poquito, ¿vale? Muy bien. Venga, uno, dos, tres, aplaudidme cuando queráis. Muchas gracias, gracias, no hacía falta, gracias, venga. Ya está, mira. Conectamos, amigos y amigas, ¿eh? La alcachofa de toda la vida. Es que hemos hecho una foto antes y me ha hecho gracia. Hola, ¿qué tal? Buenas. Ya estoy aquí con todos vosotros. Bueno, interesante lo que nos han contado, ¿eh? Interesante. Han dado ganas de ir al dentista, ¿eh? ¿Te han dado ganas de ir al dentista? No le dice mucha gente. ¿De verdad? ¿Te he explicado tan bien que digo? Y además, es un chico tan interesante, con tantos conocimientos, que tú te pones allí y dices, de verdad, hazme lo que quieras. Los panaderos es que te padecemos tanto sueño que yo me duermo en el dentista. Hombre, claro, que están allí. Con la boca abierta. Y en lugar de la anestesia, allí cuentan ovejas. Por otros panes. Un pan. Una rosquilleta. Y así al final. Bueno, ¿venís desde dónde, Carlos? De Benicarlo. Le mandamos un beso muy grande a Benicarlo. He estado actuando en Benicarlo bastantes veces, presentando galas y demás, y me han tratado siempre maravillosamente bien. Sois padre e hija, ¿verdad? Y habéis venido hoy a contarnos las cosas típicas que hacéis en el horno, panadería, pastelería tradicional, morente. Ahí lo pone. Morente panaderos. Morente, me gusta. ¿Qué nos habéis traído? A ver, cuéntanos. Bueno, pues hemos traído una pequeña representación de lo que son las pastas por allí. Muy bien. Esto es la coca de San Antonio, que como el nombre indica es de la festividad de San Antonio. Muy bien. Es una fiesta muy grande que se hace y lo hace entre todo el pueblo las pastas. Ahí está la típica embolicada. Y después se tiran desde los carros que hacen unas... ¿Cogen alguna y las tiran? Sí, sí, sí. ¡Eh, eh, eh! A montones. Así, así, así. No, es que yo ya voy dando, ¿sabes? Se suelen hacer 120.000. O sea que... Y va la gente ahí tirando, ¿no? O sea, cogen... O sea, que hacen así, no, cogen esto y hacen... ¡Eh, eh, eh! Muy bien. ¿Quieres hacer esto, no? ¿Por carros tirados de caballos? Para que me quede claro, más que nada. El año que viene te fichamos. Muy bien. Muy bien. Oye, un abrazo, ¿eh? Entonces la coge la gente esto, ¿no? Y entonces le hacen... ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga! ¡Ya los tengo merendados! ¡Venga! Bueno, Carlos, adelante. Después tenemos una pasta típica que es de Semana Santa. Esta me encanta. Tiene una pinta extraordinaria. Se llaman farinosas. Y es de la pasta del pan quemado. Se estira y se rellena, pues, de requesón, de cabello, de moniato, de chocolate... ¿Tiene algo que ver con el futbolista? Pues, que yo sepa, no. No tiene, pero es farinosa, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero este no. No tiene nada que ver. Bueno, te mandamos un abrazo, pues, si acaso. Nosotros lo llamamos farinosas en cada sitio, lo llaman de una manera. Bueno, oye, ¿y lo coge la gente y hace? No, 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 no. ¿A ti piensas que te vas a ir todos los días aquí comiendo? Esto no se tira. Yo, como te digo, es típico de Semana Santa, pero nosotros prácticamente hacemos todo el año ya. Porque esto de las pastas ha evolucionado de una manera que prácticamente haces de todo ya. Vea, ¿cómo haces esa conjunción con tu padre? ¿No querías estudiar? ¿No querías hacer otro trabajo? ¿La familia se quedaba a la tradición? ¿Cómo era? No, lo vi a él y a mí siempre me ha gustado mucho cocinar, tocar las pastas y como me he criado en el horno, era muy, muy fácil que acabara. De hecho, estudio aquí en Valencia ella. Estudié aquí en el gremio de panadería y estudié en Castellón en el Costazar. Un saludo para el gremio de panadería y para Isabel Gremio, también que nos ve todas las tardes. Qué tonto estoy, ¿eh? Me gusta esto. Bueno, ¿y esto qué es? Pues esto, nosotros la verdad es que estamos muy especializados en el pan. Es una cosa que siempre me ha entusiasmado y de hecho ahí en nuestro horno hacemos más de 40 clases de pan. Muchos de ellos de elaboración y de invención propia. ¿Cantáis, Carlos, la canción Yo soy tu panadero, llamas a tu pan? Pues eso ya no hemos llegado ahí. Sí, para que esta la sepas. Esta no es del dúo dinámico. Yo soy tu panadero, llamas a tu pan. No te la sabes, ¿no? Luego te la canto, luego te la canto. Ya la canción. Conozco una parecida. ¿Cómo es? ¿Cómo estás? El panadero con la bicicleta. Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien. No, esa es de Shakira. Lleva, llévame tu bicicleta. No, no, no. El pan y también las rosquilletas. Creo que es así la canción. Bueno, ¿qué vais a hacer hoy? Cuéntanos. Pues esto es la típica fogas francesa y nosotros le hemos añadido alcachofa, que la rehogamos, la incluimos en la masa y cuando sale del horno la pintamos con aceite de oliva virgen macerado con romero. ¿Podríamos pintar alguna así hoy rápidamente? Sí, sí. Esto es... ¿Puedo coger una yo? Sí, sí. Mira qué maravilla, parece una fallera. Cuando sale del horno, con el aceite y... Lo mejor es pintarla cuando sale del horno. Podemos coger los botes esos y ponerlos por aquí para que veamos cómo trabaja tu padre. Claro. Sí, señor. Esto es lo normal, lo que se hace en el horno, ¿no? Cuando sale del horno yo. Ella mira y tú trabajas, ¿no? Cuando ya sale del horno. Intento, siempre intento. Porque ya es más de pastelería. Ahí estamos viendo. ¿Qué le estás poniendo justamente, Carlos? Aceite macerado con romero. Y la alcachofa ya la lleva dentro. Maravilla, la alcachofa. Y pues elegimos la fogas porque tiene más o menos pinta así de alcachofa. Muy buenísimo. ¿Y ahora a eso qué se le añade? Nada, ya, para comer. Ahora ya está día directa. Puede valer como aperitivo o para comer durante una comida normal. Perdona que te lo pregunte. Económicamente esto es muy económico, ¿no? Hombre. Esto que tiene. Dilo tú para que veamos el trabajo que hay detrás. Lo digo para el gremio de panaderos. Esto, mira. Lo que se curra. Es un pan elaborado, primero con masa madre. ¿Esa es madre? Sí, esto es una masa madre. Un besito, mamá. Esto es una masa madre que está muy de moda, pero nosotros en los hornos lo hemos usado toda la vida. Una harina molida a la piedra, agua y poco más ya. Después le añadimos la alcachofa y lo pintamos. Pero, Carlos, ahí hay un trabajo de horas. Hombre, es que en el pan... El pan fermenta 24 horas. El pan fermenta 24 horas porque lo que es la fermentación es lo que le da más calidad al producto final. Hoy lo vamos a hacer, empezamos, el tiempo empieza ya y no se vayan ustedes que vamos a estar 24 horas haciendo un pan. No. Y el precio, es lo que te quería decir. Para que veas lo que es. El precio ya vamos a ver más. Son 3 euros. 3 euros por un trabajo de 24 horas. Sí. Esto es maravilloso. Esto no está apagado, de verdad te lo digo, con todas las historias y demás. Y esto se te ocurrió a ti, ¿no? Sí, ya te digo, nosotros hacemos más de 40 clases. Elabramos un pan con agua de mar, exclusivamente con agua de mar. Quitamos la sal y a través de ahí después hicimos con algas wakame, con harina de algarroba, con cúrcuma... Vamos... Yo siempre digo que más que un horno tenemos un centro de experimentación. Qué bueno, qué bueno. Nosotros allí empezamos y él tiene un coco increíble y nos dicen, hago este menú, ¿qué me puedes hacer? Y él busca para acompañar... O sea, tú eres el creativo. Hemos apostado mucho por la restauración, porque hubo unos años que la verdad que la restauración olvidó el pan y tenía allí un trocito de pan de poca calidad cuando tú comías un menú de muchísima calidad. Y nosotros, por la verdad, nos amoldamos a los menús que hace cada chef y procuramos hacer un pan que marine bien. Digo que tú eres el creativo y tú eres la ejecutante un poco, ¿no? Bajo sus órdenes. Dices, sí, chef. Sí, papá. ¿Qué le dices, papá o chef? Discutimos más bien lo de si, ¿no? Le digo, hazlo así. Es directora de marketing. Es directora de marketing. Claro, bueno. Y estáis en las redes sociales y todo, ¿no? Entiendo, hoy hay que estar en todo. Ah, por cierto, espérate. Si yo esta mañana he recibido unas solicitudes cuando me levanté, ya, ahora son las 8 ya de la tarde prácticamente, me habías pedido solicitud y de verdad... Y ahora te lo gote, sigo también, que esto es muy importante. Estar en las redes sociales. Dani, mira, mira, Alisandre, no lo suelta por si acaso se lo quita. No, 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 exacto. No lo has probado, ¿no? No, no, pero me parece súper interesante todo lo que ofrecen y, vamos, la visita a Benicarlo te la has ganado totalmente. Vos lo sabéis, morente panaderos. Muy bien. Con eso entráis a la web y entráis a todos los sitios. Muy bien. Bueno, incluso me han dicho que dices, morente panaderos y te abren las puertas de hacienda y todo. Así es, sobre todo. Nosotros el horno nos encanta enseñarlo. Bueno, también, bien, dir que en el año 2019 nos dieron una estrella a dir que eso se lo dan solo a 80 panadillas de toda España. Bueno. Y la verdad que... Y cada vez que vienen otros compañeros de los medios de comunicación, en este caso, creo que me habéis contado, Televisión Española, se han pasado por hacer varios reportajes. Sí, hemos salido tres o cuatro veces por televisión, por la primera. ¿Sois vosotros dos solos o hay más gente allí? No, nosotros hemos llegado a ser 11 trabajadores. ¿Y ahora mismo? Ahora somos 7 o 8. ¿Y están aquí con nosotros? ¡Que salgan de debajo de la mesa! ¡Venga, toca, güey! Ellos están al horno, si no, yo no podría estar aquí. Claro que sí. Bueno, pero ¿por qué estar de vosotros? Ya habéis repartido. Nosotros tenemos un horario bastante clásico dentro de la panadería. ¿A qué hora te levantas? Yo a la una y media de la mañana. A esa hora estoy llomeando. Sí, sí, sí. O no te has acostado aún. No, porque estoy viendo el Quique Show que acaba a las 12 y estoy comentando que te lo recomiendo que lo veáis, que tenemos programas para dar y vender. Oye, a la una y media, ¿y tú a qué hora te levantas? Yo hago más pastelería. Yo empiezo sobre las 9 de la mañana cuando dejo al niño al cole. ¿Que tienes un niño? Tengo un niño. ¿Cómo se llama? Carlos. Como el abuelo. Claro. ¿Y hace allí pan también? Es un crack y le gusta, y coge la barra y empieza a ñiñiñi y cuando te das cuenta se le ha acabado. Se le cae la baba. Se le cae la baba al yayo. Vamos a darles un aplauso al horno también, claro que sí. Oye, me dicen que me quedan ya prácticamente un minuto, dos minutos. No sé si queréis destacar algo así para finalizar. Y ya con la historia se nos ha acabado el dúo. Mira, amigos, se nos ha acabado el Isandre, se nos ha acabado todo y yo ya me tengo que ir, que tengo más vida. ¿Queréis destacar algo más? Pues nada, que... Que tengáis a probarlo. Que tenéis que venir a benicarlo, a probarlo. No, hombre, claro que sí. Bueno, pues nada, ha sido un placer, ¿eh? De verdad, os lo digo. No están acabados, o sea... No, no pasa nada. Nunca, nunca mejor... Póngelos ahí, póngelos ahí, que me voy a ir. Nunca mejor un pan debajo el brazo. Es verdad. Eva debajo el brazo. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Me habéis caído muy bien desde el primer momento que habéis llegado, ¿eh? No, es que somos bastante... Soy buena gente. Sí, 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 sí. No, es que... Vamos a ir... Hasta que me conocen bien... Ya no te cabe más, ¿eh? Ya no... Puedo llevar algo en la cabeza, como estas señoras que van con un jarro a la fuente. Hombre, inténtalo, póngelo. No, como ya sea lo máximo, póngelo. Estamos acabando, amigos. Esto puede ser un desastre antes de terminar. Venga, venga. Pero yo ya me voy. Buenas tardes a todos. Apláudanme, apláudanme, que ya me voy. Ya mañana venimos. Ahora repartimos todas estas historias. Aquí estamos haciendo malabares. Hasta luego. Y buenas tardes. No, seguí aplaudiendo. Ahora que lo quitas, Bea. Quítamelo, Bea, quítamelo.